Gracias a gente comprometida y apasionada por lo que hace. Hoy, continuamos llegando a todo el país, con la calidad de siempre y los máximos cuidados de seguridad. Gracias a nuestros tamberos, trabajadores de producción, vendedores, fleteros y repositores. Gracias también a los que compran responsablemente, pensando en el otro. Hoy nuestro compromiso es más grande que nunca, porque vos lo necesitas, porque la Argentina lo necesita. Y tu compromiso es cuidarte, cuidar a tu familia y quedarte en casa. De esto, salimos entre todos.